Gracias por ver el video. Sergio de la Llave es licenciado en Historia por la UNED, vea en Diploma de Estudios Avanzados en Arqueología Histórica por esta misma universidad y profesor tutor igualmente en la UNED de Talavera de la Reina de varias asignaturas relacionadas con las ciencias de la Antigüedad. Es codirector de diferentes intervenciones arqueológicas en la provincia de Toledo, en el campo de la gestión cultural, ha sido coordinador de varios bicentenarios y centenarios y de varios proyectos de iniciativa territorial integral en Castilla-La Mancha. Ha publicado artículos de diversa índole en revistas científicas y monográficos sobre historia y arqueología de localidades en las provincias de Toledo y Cáceres. Igualmente ha participado en diferentes congresos, simposios y seminarios sobre arqueología y patrimonio cultural. Ha sido patrono, fundador y vicepresidente de la Fundación TAGUS 2015-2019 y desde esta fundación ha coordinado entre otros proyectos Mausoleum, recuperación y puesta en valor del Mausoleo Tardor Romano de Las Vegas en la Puebla Nueva de Toledo y Castrum, recuperación y puesta en valor del Castro del Castrejón en Aldanueva de San Bartolomé Toledo. También ha sido miembro del equipo de la propuesta ganadora Cuando el río suena, del concurso internacional de ideas y proyectos para la recuperación y ordenación de los márgenes de los ríos Tajo y Albertsen Talavera de la Reina en 2016. Desde 2019 se ejerce como concejal de Patrimonio y Política Medioambiental Sostenible en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y desde 2021 es miembro de ICOMOS España. Actualmente coordina el Plan Especial de Salvaguarda de los Procesos Artesanales de la Cerámica de Talavera de la Reina, tema del que nos va a hablar en este momento. Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y todo tuyo. Vale, pues muy buenos días. Voy a poner la presentación. En primer lugar, pues agradecer a la organización por esta oportunidad. Una oportunidad que es bastante novedosa, sobre todo por la parte que nos toca en Talavera de la Reina, porque nos encontramos en pleno proceso de lo que es la redacción de lo que será el futuro Plan Especial de Salvaguarda de los Procesos Artesanales de la Cerámica de Talavera. Con lo cual, sí que es cierto que es una presentación que se sale un poco de la tónica del resto del simposio, porque sí que es cierto que vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso del Plan Especial de Salvaguarda y qué tiene que ver con lo que hemos querido denominar un poco con los espacios de interpretación. Porque como veréis a lo largo de la presentación, nosotros lo que queremos poner en valor es crear como una especie de tejido en red de diferentes espacios, entornos que puedan servir al visitante, que puedan interactuar también con la comunidad portadora y que sirvan de un modo u otro para interpretar, para poner en valor y para sensibilizar a la población en su conjunto y a la población también interesada. Bueno, en primer lugar hablaríamos de lo que son los procesos artesanales, que en el pasado comité que se celebró a finales de 2019, fue integrado en esa lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y que al final fue el resultado de una gran labor que se desarrolló durante bastante tiempo a raíz de un engente trabajo que se hizo por parte de una asociación, Tierras de Cerámica, que aunó diferentes sensibilidades y movimientos sociales que tenían un objetivo común y era el de lograr, de una manera u otra, que la UNESCO reconociera esos procesos artesanales que, como bien sabéis, tiene mucho que ver con la localidad de Puente del Arzobispo y también con las localidades de Talascala y Puebla en México, por diferentes cuestiones históricas y vinculación cultural. Y bueno, únicamente mencionar que precisamente nos encontramos en unas fechas bastante especiales. Mañana recibimos el diploma por parte de la UNESCO, a lo cual aprovecho para invitaros si os queréis acercar, mañana está repleto de diferentes actos en la ciudad, en los cuales hay muestras de alfarería, de decoración, exposiciones, etcétera, que servirán para poner en valor más si cabe estos procesos. Bien, cuando hablamos de procesos artesanales en cuanto a la cerámica, estamos hablando de un amplio círculo, un amplio circuito de procesos que tienen lugar durante todo lo que es la elaboración de lo que se conoce como la cerámica tradicional de Talavera, desde la extracción de la arcilla, de su entorno natural, su manipulación, hasta lo que es el torneado, el baño de la pieza, su primera cocción, el empleo de los óxidos, etcétera, para su decoración, hasta que luego obtenemos lo que conocemos hoy día por lo que es una pieza de cerámica al estilo Talavera. Y dicho esto, quiero indicar un poco cómo vamos con el plan especial de salvaguarda. Como bien sabéis, ajustándonos un poco a las prescripciones de la UNESCO, es importante lo que es el diseño estratégico, ese plan de acción en el cual estamos actualmente redactando, y el cual va a ir marcando diferentes acciones a corto, medio y largo plazo destinado a esa salvaguarda, en los cuales tenemos diferentes retos, retos incluso complejos, como puede ser el relevo generacional, que es probablemente uno de esos retos que ocupan a diferentes elementos del patrimonio inmaterial, como ya había mencionado nuestra compañera Susana en su exposición. En nuestro caso, este plan de salvaguarda es un poco diferente. Estamos utilizando diferentes metodologías de diferentes ámbitos y para ello, al final, tengo el honor y la carga a la vez de poder coordinar ese plan de salvaguarda aquí en Talavera y hemos configurado un equipo multidisciplinar de trabajo para tener un amplio espectro en cuanto a los diferentes retos que plantea ahora mismo lo que es el sector artesano en la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista tenemos a una maestra artesana, tenemos historiadores, arqueólogos, especialistas en formación, en economía, un antropólogo social, y bueno, indicaros únicamente que ya estamos en torno a un 75% en cuanto a la redacción y nuestra perspectiva es tener este plan de salvaguarda con casi toda probabilidad durante el primer cuarto del año que viene y espero que salga adelante. Y bueno, indicar que durante el proceso de elaboración de este plan especial de salvaguarda, pues como bien sabéis, es fundamental lo que es la participación de diferentes sectores sociales y para ello, pues bueno, he querido poner esta pequeña imagen de una página web que creamos en su momento en la cual hemos elaborado dos cuestionarios. Uno enfocado a la población general, es decir, para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de lo que opina la población general de Talavera acerca de la cerámica y por otra parte creamos un cuestionario específico para profesionales y artesanos, para hacer un análisis y un diagnóstico pormenorizado de la realidad que hay en cada uno de los talleres. En cuanto al plan especial, pues únicamente mencionaros parte de su estructura, más allá de lo que es los objetivos y las metas, etcétera, pues como veis abordamos dentro de ese diagnóstico diferentes manifestaciones culturales que tiene la cerámica en diferentes ámbitos de la ciudad, un análisis pormenorizado sobre lo que es la cuestión social, temas sobre formación tanto reglada como no reglada, cuestiones sobre la didáctica en el público infantil y también abordamos temas como los aspectos económicos o la investigación destinada a lo que es la base de la salvaguarda, es decir, cómo enfocamos el análisis de la memoria histórica, la tradición oral vinculada a lo que es todo lo que son los procesos artesanales. Más allá de eso, también elaboramos un análisis DAFO que todos conocemos y uno de esas fichas DAFO precisamente aborda lo que son los espacios museísticos e interpretativos, que más adelante ofreceré algo más de información al respecto. Y bueno, independientemente de eso, pues la estructura del plan especial continúa y luego pues tendrá su plan de acción y evidentemente tendrá pues sus ejes estratégicos y líneas de acción con su cronograma, ya está desarrollado y luego pues establecemos pues un marco de seguimiento y evaluación. Y he de confesar también que sois los primeros en conocer cuál es la estructura definitiva de este plan especial de salvaguarda y que espero pues que se ajuste en el futuro pues a las necesidades requeridas. Bien, ¿qué tiene que ver el plan especial de salvaguarda con los espacios museísticos e interpretativos? Pues en este momento que nos encontramos en redacción del plan especial de salvaguarda pues creemos que es fundamental, sobre todo para establecer lo que es un estado de la cuestión, es decir, poner cara y mirar a los ojos de los problemas que existen actualmente sobre los diferentes espacios que hay. Hemos encontrado diferentes debilidades como lo que es por ejemplo la inexistencia de un espacio de interpretación como tal o un espacio de recepción de visitantes en cuanto a lo que es la artesanía cerámica o los procesos artesanales. No hay una señalización exterior realmente, tenemos una señalización precaria. La infraestructura museográfica es deficiente actualmente en los diferentes espacios y por ejemplo pues vemos que hay una ausencia de materiales informativos de calidad y además hay una ausencia total de materiales en otros idiomas y yo creo que ahora que estamos en un proceso de internacionalización pues es fundamental por lo menos llegar al público anglosajón. Tenemos numerosas amenazas como por ejemplo hay un desajuste en lo que es la oferta museológica y las demandas de los visitantes, esto lo veremos más adelante. Vemos que existen ciertas competencias entre el Museo de Cerámica Ruiz de Luna y el Museo Endográfico de la ciudad, lo veremos también a continuación y vemos también que existe parte desinterés y desinformación por parte del propio vecindario de la ciudad, por lo cual esto nos hace reflexionar y esto es un problema que debemos acometer a corto plazo. También vemos que hay una ausencia de lo que es la iniciativa privada pues también en crearlo, en sumar pues espacios que podamos entender como de carácter interpretativo, si bien es cierto que esto pues no es obligatorio, ¿no? Pero bueno, también tenemos numerosas fortalezas, ¿no? Como puede ser pues que tenemos mucha información y materiales sin exponer, que hay demanda cultural y que es creciente además en cantidad y en calidad, sobre todo desde la declaración por parte de la Unesco, si bien es cierto que al encontrarnos con la pandemia nos ha cortado en seco, pocos meses después se produjo la pandemia y realmente no hemos tenido margen para revisar muchas acciones y sí que es cierto que es fácil acceder al mundo de la cerámica en la ciudad, por tanto es una fortaleza. Aquí también disponemos de diferentes recursos humanos de perfil técnico y colaboración pues por ejemplo de la Asociación de Amigos del Museo Ruiz de Luna para el diseño de diferentes exposiciones y creaciones de diversa índole. Oportunidades son muchísimas, disponemos de espacios para ampliar o transformar, ya sea en un centro o en un espacio de interpretación. Tenemos la oportunidad de rehabilitar diferentes espacios desde el punto de vista productivo y que tienen que ver mucho con la arqueología industrial de lo que son los procesos artesanales, como puede ser un ornatejar o un antiguo alfar y también tenemos la oportunidad del empleo de los recursos informáticos, audiovisuales, interactivos y creativos. Ya hemos visto algún ejemplo por parte de nuestros colegas del proyecto Prometeu, que nos marca también un camino a seguir en cuanto a la virtualización. Oportunidad también, pues el trabajo en red. Yo creo que hoy en día es fundamental trabajar con otras instituciones culturales y que es algo que tenemos que fortalecer y que incentivar de cara al futuro. Y luego es cierto que otras oportunidades están más vinculadas al sector privado, como ya mencionaba antes, alfares que actualmente se encuentran cerrados y que pueden ser una buena opción para sumarse a esos espacios de carácter interpretativo. A continuación voy a enumerar diferentes entornos que pueden estar vinculados a esa interpretación de los procesos artesanales. En primer lugar, el más destacado sería el Museo de Cerámica Ruiz de Luna, que es una colección que adquiere el Estado en los años 60, la pasada década de los 60, y que desde 1996 se encuentra ubicado en un antiguo convento de la ciudad y que guarda una magnífica colección. Probablemente sea una de las colecciones más importantes, por lo menos en el ámbito nacional, en cuanto a lo que es la cerámica de Talavera. Tiene las diferentes series decorativas que se han ido generando a lo largo del tiempo y que tiene un discurso que nos puede ayudar a entender parte de la evolución de la cerámica a lo largo del tiempo. Sin embargo, el espacio plantea una serie de retos, como puede ser que tiene una interpretación de las piezas sumamente compleja. Nos encontramos nuevamente con un museo con un discurso antiguo, ese museo expositivo que también mencionaba nuestra colega Susana anteriormente y que sería necesario convertirlo como en un espacio vivo, más allá de la pieza expositiva de la colección. Hay que intentar ver cómo interactúa el visitante con la exposición, de alguna manera. Algo importante, un reto que vemos indifensable es que los retos artesanales son escasamente tratados y esto sí que es un verdadero problema. Únicamente existe un audiovisual de la pasada década de los 90 y que requiere una verdadera adaptación, al igual que adaptar algún espacio para crear algún entorno virtualizado o que el visitante pueda interactuar con nuevos elementos para entender esos procesos más allá de un vídeo. También otro reto es hacer accesible la colección almacenada. Estamos hablando de miles de piezas, las que están en un almacén visitable pero que luego al final no es tan visitable. Es un museo que museográficamente es poco intuitivo y poco didáctico, que requiere desde luego una revisión seria al respecto. El formato de las cartelas es monolingüe, falta totalmente medios audiovisuales y técnicas de información y comunicación de carácter digital. También hay una enorme ausencia en cuanto a la inclusión de lo que es la inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural y material y que creemos que es fundamental y que otros retos son, por ejemplo, la falta de medios de apoyo, como puede ser una unidad didáctica, folletos especializados, etcétera. Si bien es cierto que, por ejemplo, hoy día sí que se puede hacer, por ejemplo, una pequeña visita virtual aparte de lo que es el museo, pero desde luego queda un largo camino por delante. En segundo lugar tenemos lo que es el Museo Etnográfico de la Ciudad de Talavera. Este está dedicado a aspectos etnográficos, a diferentes cuestiones que se abordan y probablemente se trate del mejor espacio que tiene las mejores prestaciones a día de hoy sobre los procesos artesanares. En la actualidad, este museo que era un antiguo lagar y una antigua tenería, lo cual supone también un problema, porque es un edificio que tenía otra finalidad y que tenía una vinculación desde el punto de vista de la arqueología industrial y que ha sido reconvertido, por lo cual tiene enormes limitaciones espaciales para demostrar el valor de la cerámica y sus procesos artesanales. Actualmente cuenta con dos pequeños espacios, uno a un antiguo alfar, el alfar de los Alanes, y otra parte dedicada a lo que es la cerámica artística. El museo etnográfico presenta, de igual modo, diferentes retos, como puede ser la interpretación de las piezas, que nuevamente vuelve a ser compleja. A esto me refiero que nos encontramos nuevamente con pequeñas cartelas, con el título de la pieza, la cronología y la tipología. Entonces yo creo que hay que dar un salto enorme al respecto. No hay en ningún momento ninguna cartelería, ningún elemento que nos sirva para interpretar la amplia tipología que tiene la cerámica. El formato de las cartelas nuevamente es monolingüe. Faltan nuevamente medios audiovisuales y tics. Y los medios de apoyo, lamentablemente, también son insuficientes en este museo. Me refiero nuevamente a una unidad didáctica, folletos especializados, una web de calidad. Y al igual que sucedía con el Museo Ruiz de Luna, volvemos a ver que hay una ausencia sobre lo que es la inclusión a esa lista representativa del patrimonio cultural inmaterial y que entendemos que es fundamental. Por otra parte, pese a que no es un museo, pero sí que guarda una colección bastante interesante. El Centro Cultural Rafael Morales, desde enero de este mismo año, guarda lo que es una exposición permanente sobre piezas cerámicas ganadoras de lo que llevamos celebrando ya 10 años, que es la Bienal Internacional de la Cerámica de la Ciudad de Talavera. Y en la cual, pues, probablemente sea una de las mejores muestras de cerámica contemporánea a nivel nacional, incluso me podría, me atrevería a decir, incluso a nivel europeo. Estamos hablando que tiene piezas de autores de todo el mundo, ¿de acuerdo? Que es un espacio con enormes posibilidades, pero que a su vez también plantea diferentes cuestiones que deben ser corregidas o las que hay que reflexionar de cara al futuro. Por ejemplo, nuevamente, la descripción de las piezas es insuficiente, no se pone en valor a los autores. Las técnicas, y esto yo creo que es bastante interesante, no se ponen en valor, tampoco se desconocen. Ya no solamente lo que es la parte de cerámica contemporánea, sino también las técnicas más contemporáneas o que aunan, digamos, el pasado con el presente. Yo creo que podría ser un concepto, un lenguaje muy interesante a poner en valor, ¿no? Sobre todo cuando vemos piezas que ofrecen nuevos usos, nuevos diseños, la interconexión con otro tipo de materiales que daría mucho juego, sobre todo de cara a ofrecer una visión de futuro, de la cerámica que hay en Talavera. Nuevamente nos encontramos con cartelas monolingües y los medios de apoyo, al igual que sucedía en los casos anteriores, es similar, es bastante precario. Y a continuación os presento lo que es actualmente la Biblioteca Niveiro, que es el antiguo alfar de Carmen, y que se trata de un antiguo complejo conventual que fue luego desamortizado y convertido en alfar de cerámica, y actualmente es una biblioteca, y que data de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y que desde luego es un espacio verdaderamente maravilloso desde el punto de vista de la óptica de la arqueología industrial. Además es un espacio idóneo, desde luego para crear un entorno interpretativo. ¿Por qué? Porque guarda diferentes elementos de todos los procesos artesanales. Es decir, conserva antiguos molinos, antiguas pilas de decantación, horros de alfar... Entonces sería un espacio verdaderamente interesante para mostrar al público interesado cuál es todo el proceso de elaboración de la cerámica. En cuanto a los retos, pues por una parte sería la recuperación y puesta en valor de este espacio, que únicamente se ha realizado una puesta en valor parcial. Afortunadamente hoy contamos ya con un proyecto destinado a esa recuperación. Sin embargo, es un espacio pues muy desconocido por la propia ciudadanía de la ciudad, y bueno, no digo más en relación de cara a los turistas, que es un espacio que está infrautilizado y que desde el punto de vista del turismo ofrece también interesantes posibilidades, y que desde luego nuevamente ofrece unos medios de apoyo insuficientes de cara a la visita. No hay un folleto como tal, no hay una guía, no hay información en ninguna página web, no hay cartelería interpretativa de estas estructuras de carácter industrial. Por otra parte, encontramos en una de las islas del río Tajo, en lo que es el ámbito periurbano de la ciudad, pues los restos de un antiguo horno tejar, que se remonta a 1841 y que actualmente es el último horno tejar como tal, que actualmente se conserva, y que desde luego es un espacio pues también verdaderamente interesante para recuperar y poder mostrar pues los procesos artesanales no tanto vinculados a lo que es la técnica de la cerámica en cuanto a la decoración, pero sí a mostrar los procesos artesanales, por ejemplo, lo que era un horno tejar, lo que es la elaboración de los elementos constructivos asociados a la cerámica, macetas, tiestos, etcétera. Forma parte además de lo que son las visitas del programa de educación ambiental del entorno ribereño del río Tajo y sí que es cierto que ya hemos comenzado a trabajar en la recuperación parcial de este entorno, como puede ser el desbroce y la eliminación vegetal. Disponemos ya de alguna iniciativa para recuperarlo a corto plazo y ponerlo en valor. Al igual que sucedía con el anterior complejo, pues él fue desconocido por la ciudadanía y cuenta yo creo que con un interesante discurso diacrónico histórico que debe ser conocido y que tenemos el reto de dar a conocer. Y por otra parte, pues otro espacio u otros espacios interpretativos que podemos entender como tal pues son los propios talleres artesanos. Nos estamos enfocando a lo mejor demasiado en los museos. Ya dijo Emilio en su momento que a lo mejor los museos necesitan una reorientación o que a lo mejor los museos no eran los espacios más adecuados para esta salvaguarda de los procesos artesanales o el patrimonio inmaterial. Pero en el caso de los talleres artesanos, pues sí que encontramos que guardan cierta singularidad al respecto. Es decir, los talleres artesanos son ahora mismo contenedores que guardan la memoria viva y una memoria histórica de los procesos artesanales. Vemos que además cada taller artesano es verdaderamente interesante porque te cuenta una experiencia única. Cada artesano te muestra una serie de memorias que son totalmente diferentes a otros talleres. Por ejemplo, hay talleres de carácter familiar y otros que no. Entonces, vemos que hay ahí diferentes historias que merecen la pena ser conocidas. En relación con el plan especial de salvaguarda, pues evidentemente parte del plan especial está destinado a evitar ese cierre de los talleres existentes. Y desde luego es en los talleres de los artesanos donde podemos ver en muchos de ellos que todo el proceso de elaboración de la cerámica se puede seguir. En los talleres podemos ver cómo se manipula la arcilla, cómo se tornea, cómo se baña, cómo se decora, cómo se hornea. Por lo tanto, podemos entender en cierto modo que los talleres artesanos pueden formar parte de esos espacios interpretativos sin ningún lugar a dudas. Es más, en Talavera hemos puesto en marcha algunas iniciativas, como puede ser la iniciativa Talleres Vivos, en las cuales los visitantes, los turistas o el público interesado tienen la oportunidad de visitar los talleres y ver cómo se trabaja en vivo y en directo por parte del artesano la cerámica. Entonces, más allá que un museo o un centro de interpretación, pues también es un modelo que puede apoyar muy bien. Bien, y ya como consideraciones finales, creo que voy bien de tiempo, pues básicamente me quedan cinco minutos. Hemos detectado una serie de deficiencias, muchas de ellas ya mencionadas, únicamente voy a mencionar las más destacadas. Vemos que a nivel general los conceptos museográficos y museológicos, en el caso de Talavera, están obsoletos, es preciso abordar un estado de la cuestión reflexivo y serio. Vemos que hay una ausencia en cuanto a las técnicas de información y comunicación actualizadas, hay una enorme falta de didáctica en los contenidos, esto es un problema en cara a la sensibilización y a la educación en cuanto a los procesos artesanales, hay una ausencia en cuanto a la transversalidad de los espacios, o sea, estos espacios que hemos ido viendo no están puestos en relación, con lo cual uno de los retos que tenemos que abordar de cara al futuro es crear un tejido en red y crear un lenguaje que ponga en conexión todos estos espacios. Y tampoco disponemos de un lugar que nos ofrezca un discurso de acrónico histórico que vincule la ciudad con la elaboración de la cerámica desde el neolítico, es decir, los primeros síntomas de elaboración de cerámica ya son desde la prehistoria, sin embargo, nuestra declaración de patrimonio inmaterial se remonta al siglo XVI, pero si bien es cierto que la elaboración de cerámica en la ciudad se remonta desde tiempos prehistóricos. Y bueno, sí que es cierto que, como hemos visto, disponemos de muchos espacios con un interesante potencial que está por desarrollar. Y bien, es cierto que tenemos que asumir unos retos, todos estos retos hay que tener en la óptica de carácter transversal. Por una parte, tenemos la obligación de comprender a la comunidad y crear sociedad con todo ello, o sea, comprender a la comunidad portadora, comprender a la comunidad que habita Talavera y crear con ello sociedad en torno a esos procesos artesanales. Tenemos la necesidad de habilitar un espacio o diferentes espacios que aúnen esa interpretación de los procesos artesanales, como ya he mencionado antes, no es necesario que sea solamente uno de ellos, sino podemos hacer que sean varios de ellos. Tenemos que buscar ese concepto de museología del siglo XXI, es decir, abandonar estas ideas de museo-colección, en el cual solamente seamos observadores de las piezas, es decir, entender estos espacios como algo que sea dinámico, que sea participativo, en el cual el visitante, incluso la comunidad portadora, pueda compartir experiencias e interactuar con las colecciones. Me refiero, por ejemplo, a dotar de los espacios con sonidos, con olores, con experiencias sensoriales de poder tocar materiales. Con esto puedo poner como ejemplo, me viene a la cabeza una exposición que creó la Caixa hace muchísimos años, como los olores de Al-Ándalus, te sumergías por diferentes calles andalusíes y podías tener una experiencia sensorial. Me refiero, por ejemplo, a cómo huele un alfar o cómo huelen los diferentes materiales que hay en torno a un alfar. Eso te puede hacer también entender y crear una experiencia única. Y bueno, entendemos que hay que incluir nuevas técnicas de información y comunicación, como ya he mencionado, elaborar materiales didácticos y desde luego que dentro de estos medios y técnicas es importantísimo hacer uso de maquetas, de dioramas, infografías 3D. Y creo que dentro de ese proceso que ya hemos mencionado antes, la virtualización es, yo creo, una opción verdaderamente interesante. Y al respecto, pues no puedo dejar de lado algo que ya se utiliza mucho en mi campo, que es el campo de la arqueología, que es la realidad aumentada. Creo que puede ser una herramienta verdaderamente interesante para entender los procesos artesanales de la cerámica de Talavera. Y bueno, por mi parte, nada más. Simplemente, pues, agradeceros la atención y que quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio, por tu estupenda ponencia, presentación en relación a un elemento que desde 2019 está incluido en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad 2019, en el que yo tuve también el placer y el honor de, bueno, de alguna manera participar en la elaboración del expediente. Fue un trabajo interesantísimo. También porque, bueno, es de esas manifestaciones, de esos elementos, igual que algunos de los que hemos tenido ocasión de hablar hoy, como han sido, por ejemplo, las fallas, disculpadme, las fallas de los Pirineos internacionales. En vuestro caso, en colaboración directa con México, es posible que a lo mejor ahora, durante las preguntas y la mesa redonda, nos puedas contar de alguna manera cuál ha sido la participación o vuestro contacto o de qué manera en la elaboración de este Plan Especial de Salvaguarda, pues habéis podido tener ocasión de trabajar con México y con las comunidades portadoras en Puebla y en Traslaca o con los gestores en el Ministerio en México. En cualquier caso, enhorabuena por la iniciativa de este Plan Especial. Creo que es un modelo de cómo se deberían trabajar las candidaturas. De nuevo, vuelvo a insistir y perdonad porque a lo mejor me repito demasiado, pero creo que como Ministerio nos interesa a nosotros mismos remarcarlo y repetirlo, no importa las veces, en los efectos positivos de las declaraciones. Yo creo que este Plan Especial de Salvaguarda de los procesos artesanales, de la cerámica de Talavera, es un perfecto ejemplo. Igualmente, enhorabuena por esos espacios de los que nos has estado hablando, Ruiz de Luna, el Museo Etnográfico de Talavera, el Centro Cultural Rafael Morales, la Biblioteca, la Isla de los Molinos y muy especialmente los talleres artesanos. Nos has explicado las carencias o esos informes de ajos que habéis hecho en relación a estos espacios. Desde luego son prometedores y parece que tienen potencial desde luego para participar de una manera activa en la difusión y transmisión del elemento. Un elemento con un amplio espectro económico en su propia naturaleza, lo cual es interesante. Mencionaba antes, lo has mencionado tú y ahora lo decía yo, los talleres artesanos. Y la importancia de evitar su cierre y trabajar de una manera proactiva por parte de las administraciones en la medida en lo que nos toca y también en el ámbito privado, en la medida en que se pueda, en la consecución de un objetivo que debería ser primario en relación a un elemento, a una manifestación como es la Talavera, las cerámicas de Talavera y Puebla, que sería el que no cerrasen, que se mantuvieran los talleres artesanos. Bueno, son todo cuestiones que han surgido en tu intervención, que como te digo agradecemos enormemente que hayas estado disponible toda la mañana, la ponencia y tu participación ahora en esta mesa redonda. ¡Gracias!